¿Conoces de Airbnb? Un sitio donde personas le rentan a otras personas. Airbnb colecta la cantidad de la persona que te está rentando tu propiedad y te lo deposita a ti. Hace poco hice una pequeña prueba de mercado que totalmente me sorprendió porque en una propiedad realicé un pequeño cambio que está a punto de generarme 6 cifras al año. ¿Cuál fue ese cambio? Te lo compartiré en el próximo webinario en donde revelaré un caso de estudio y te voy a mostrar exactamente qué fue lo que hice para que tú también lo puedas llevar a cabo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tienes que ser dueño de la propiedad para hacer Airbnb. Literalmente los detalles te los voy a compartir en el webinario completamente gratis. Así es que regístrate ahora y espero verte.